El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, anunció que este 3 de junio Petróleos Mexicanos, el gobierno del estado y la Secretaría de Energía abrirán una bolsa de trabajo para que todos los interesados o que tengan la necesidad de un empleo puedan emplearse en las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas. Precisó que se contempla que poco más de 20.000 empleos se puedan generar en esta etapa de la construcción de la refinería en el municipio de Paraíso, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dará el banderazo de inicio de los trabajos el domingo 2 de junio. Va a estar aquí el presidente de la República en Dos Bocas el domingo a las 11 de la mañana, dando inicio formal a los trabajos. Y esta inversión va a beneficiar a todo el estado, pero va a beneficiar muchísimo desde luego a Paraíso, porque ahí está el terreno donde se va a construir la refinería, pero va a beneficiar a los municipios de La Chontalpa, a Cunduacán. Y les doy un ejemplo. Imagínense ustedes que la construcción de esa refinería requiere de una mano de obra durante tres años de cuando menos 20.000 obreros. El día 3 de junio va a iniciar Petróleos Mexicanos y el gobierno del estado, la Secretaría de Energía, la contratación, una bolsa de trabajo para que todos los jóvenes, todos quienes tengan necesidad de un empleo, vayan y puedan emplearse ahí en los trabajos de la nueva refinería. El mandatario estatal informó que la bolsa de trabajo estará ubicada en el edificio administrativo Canseiba, en Paraíso, Tabasco. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.